Una vigilia para rezar por las misiones en todo el mundo. Esta era la intención de los religiosos y religiosas de Tierra Santa de reunirse en la Iglesia de San Esteban en Jerusalén. La intención es abrir los horizontes de nuestra fe desde la familia humana a la Iglesia Universal y llevar en el corazón cuáles son las dificultades de todos los pueblos, especialmente de los que viven momentos difíciles o incluso de los cristianos que viven experiencias de persecución, de fatiga. La idea es llevar estas situaciones en el corazón y presentar estas dificultades al Señor, pero también agradecerle el don de la Iglesia misionera. La vigilia es una iniciativa del nuevo Comité Regional de la Unión de las Superioras Religiosas para Jerusalén y Palestina. Ha sido organizado por el nuevo Comité Regional de la Unión de Religiosos de Jerusalén y Palestina. Junto a este momento de oración comenzamos el camino que nos permitirá reflexionar y discutir el tema de la sinodalidad de la Iglesia. Será un camino interesante que se abre hoy, bajo el estandarte de esta oración sobre la Iglesia Universal y Misionera. En el lugar de la vigilia se colocaron paneles con los diferentes continentes para representar los lugares donde las manos de estas monjas desean llegar a través de la oración. Un evento que tiene como punto de partida el tema del Domingo Mundial de las Misiones de este año, que está tomado del versículo de los Hechos de los Apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Habíamos celebrado con la Unión de las Religiosas esta noche la jornada misionaria. Esta tarde celebramos el Día Misionero con la Unión de Religiosas. Un hermoso momento. Lo que llevaré en mi corazón es que Tierra Santa, donde comenzó la misión, es una tierra de misión. Somos misioneros aquí, no solo en China, India o África, sino que también aquí en Tierra Santa, donde los cristianos son menos del 2%. Aquí en Tierra Santa, donde los cristianos son menos del 2%. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina